Ah, bueno, mirá, yo te estaba diciendo, te agradezco entonces porque lo que buscábamos es una opinión objetiva y si vos tenés una cierta amistad y lo conoces, muy objetivo no vas a ser. Por lo tanto, te agradezco, será para otra oportunidad y te mando un saludo, mucha suerte. Me cansé de los amigos de amigos. Llamé a uno de Deportivo Cali. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo el caleño? Llamé a uno que no sé qué, tiene seguidores, no sé cuántos, juda gamer, no sé qué. Le pregunto, le pongo, ¿qué tal? Mirá, te estoy escribiendo de Uruguay. Vinimos, vimos que sos hincha de Cali y queríamos poder entrevistarte para que nos cuentes sobre el rendimiento de Hernán Menose. Me pone, buenas tardes, hermano. Hermano, hermano. Judagamer Deportivo Cali. Me pone, tienes que sacar primero la entrevista del técnico y me manda el link. Ahí veo la entrevista de Dudamel donde dice que era Hernán Menose es una pieza fundamental del equipo. cosa que no me sirve tampoco porque nunca en la historia vi un técnico que dijera, la verdad que es medio pelo, pero la verdad que lo tuve que poner porque me apretaron. Nunca lo vi, eso nunca lo vi, no me sirve. Entonces también este me contestó, primero debo preguntarle al mismo Hernán. Dije, ¿ah, lo conoces? Sí, y debo respetar su momento. Entonces le pongo, ¿tenés contacto con él? Me pones, sí. Y le digo, ¿sabés qué? No me sirve. Muchas gracias. Claro, si lo conoces no va a hablar bien, no va a hablar sinceramente. Suertempila.com Muchas gracias por todo. Si sos amigo no me sirve. Es así como tiene que ser. Lo que está bueno de esto es que... ¿Qué dice el gorro? ¿Guess? El gorro, cambié de sponsor, Freddy. ¿Guess? Cambié de sponsor. Cheto. No quiero saber nada con el amarillito. ¿Eh? Hay que saber historia, Freddy. La historia de Peñarol y el amarillo no va. ¿Por? Sí. Con el amarillito fue que perdimos en Japón, Freddy. En la nieve. Memoria. ¿Qué memoria? Yo no era nacido. ¿Qué me decís memoria? Bueno, pero abrí el libro. Abrí el libro y vas a ver. ¿El amarillito? Nada. Peñarol es amarillo y negro. Claro. Lo que pasa es que los diseñadores de la Puma no saben de la historia de Peñarol. ¿Vos sabés que Peñarol haya ganado un campeonato vestidito de amarillo? Llegamos a jugar de flúor una vez, ¿no? Sí, pero el amarillo. ¿A qué se lo corresponde al peñarol de flúor? ¡Fluor! 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 Porque ni amarillo. De negro, sí, de negro, de dorado, dorado con la que más le duele, ¿no? Dorado, dorado, negro, pero amarillito, no. Peñarol de amarillito, patito, no. No nos identifica el amarillo. Que lo sepa la Puma. Me gustas. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para todo el mundo, bienvenidos a un nuevo video de esta caravana alegre de menaces. 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 Hola. Hola. Richie, alias El Dañado. ¿Te gustó? Bien, bien, bien. El Dañado. Bien, bien. Me gusta, me gusta. Solo que quiero una aclaración, ¿eh? Una aclaración. Escuché un comentario ahí que había metido en la cámara, en el teléfono, para comprar el alcohol. Y yo quiero hacer una aclaratoria que yo con el alcohol no quiero nada. El deporte está primero. Lo mío realmente son las pastillas. Como Mario. Bueno. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos mano a mano. Dañado. Menaces. Hernán. Álex Hernán. ¿Lo tenés? Me gusta, me gusta. Sí, lo tengo. Lo tengo. Viene de Colombia, campeonato difícil. Yo con todo este ruido y esta sensación dije ¡Pah! ¡Pah! Así dije ¡Pah! ¡Pah! Escuchame. El tipo acaba de salir campeón en Colombia. Pará. Y después me dijeron... Hernán menos es... ¿Qué? ¿A qué se dedica? Porque... Tenés que informarte. Tenés que informarte. Pero después me informé. Obvio. Después me informé. Dañado. Dame un segundo. Te voy a contar esto. El error, ¿sabés dónde está? Cuando le empezás a dar color. Le empezás a dar color, color, color. ¿Y dónde está el color? Es... Estamos jugando un zaguero. Estamos cerca. Se viene, se viene. Ya lo tenemos. Nadie le pega. Nadie le pega. Nadie le pega. Mirá que nosotros le tiramos... Y nos cagamos en la risa todos juntos. Porque no le pega a nadie. El tipo acaba de salir campeón. Ahí está el error. Ahí está el error. Pero ¿qué querés que haga? Es Peñarol, Freddy. Es Peñarol. Entonces tu expectativa... Crece, crece, crece. Cuando decís... Bueno, si están en altas negociaciones... Y no lo nombran... De Felipe Luis para arriba. Todo lo que tenga pelo... Y haya levantado una copa internacional. Bueno, después... Pero eso es eso. Vos que te hacés esa expectativa. Yo y un botón de gente más. Yo y un botón de gente más. Nos ilusionamos todos. ¿Pero para qué queremos a David Luis? Queremos uno que haya salido. En esta... No te dije, David Luis. Te dije del nivel para arriba. Te dije del nivel para arriba. Del nivel para arriba. ¿Me vas a interpretar lo que yo digo? ¿O lo que vos querés interpretar? Vos ponéle el nombre que quieras. Yo te digo fuerte y claro. No... Digamos... No esperaba un jugador de 34 años. A David Luis no lo quiero. A David Luis no lo quiero. A David Luis no lo quiero. Sacá. Y ahí para arriba... ¿Por qué no lo querés a David Luis? Pregunta. ¿Por qué no lo querés a David Luis? ¿Porque es viejo? Es humo. Es humo. Es más que este que traen. Ese es feliz. Para, para, para. Es más que este que traen. ¿O no? ¿Qué va a ser más? ¿Qué va a ser un zaguero uruguayo? Por favor. Canción en Colombia. Te iba a hacer la zangadilla cósmica porque te iba a decir... Y este que... La misma que hizo Roglio dijo... No voy a aceptar al Pumita porque voy a defender los derechos de los jugadores... De Peñarol y cuando lo vendamos en 4 años ese 10%... Viene al banco, Freddy. Para poquito. Viene al banco. Y este 10% va a pesar. ¿No? Y yo me pregunto... Listo. No aceptaron por ese 10% porque en 4 años no vas a dar la misma plata. Yo me pregunto... ¿A dónde carajo piensan vender a Guerregaray? Porque si no aceptaste... Porque en 4 años ese 10% te va a pesar... O sea, a Guerregaray sí lo vas a vender... Y te vas a traer un 30%... ¿A dónde lo vas a vender a Guerregaray? Freddy, pero es caso a caso. Caso a caso. Vos no podés... No son ladrillos los jugadores. Todos no pueden venir igual. Y bueno. Y bueno. Bueno. A Guerregaray recibió el contrato. Te estoy definiendo caso a caso todo... Eso es una... Pero... Pero escuchame. Si me llega a decir a mí... Lo no porque defendemos el 10% que en 4 años cuando lo vendamos... No va a ser peso esa plata. No va a ser falta. Dejate de joder. Y después trajiste a Paco Rodríguez. No sé... A Guerregaray. ¿Y a dónde se lo vamos a vender a Guerregaray? ¿A quién se lo vamos a vender a Guerregaray? ¿A quién? Bueno. Pero hay dos cosas. ¿Vos querés salir campeón o querés vender jugadores? ¿Qué es lo que querés? Todo no se puede, Freddy. Los campeonatos o vender jugadores. Hay que hacer cintura. ¿Por qué todo no se puede? Y bueno. Porque hay que hacer caso a caso. Los jugadores son todos diferentes. Los empresarios. ¿No salimos campeones ahora? ¿No salimos campeones? ¿El Vasco? ¿No salimos campeones? Sí. ¿Está? Sí. ¿Y no vendiste un jugador ahora? Se puede hacer todo. Lo que pasa es que no puede hacer todo una persona. Qué diferente. Todo una persona puede. ¿Está? Y yo no puedo... El Vasquito rescindió contrato, Padre. Pero yo no entiendo... Lo llamó el padrino. Bueno, no, empezamos a hablar de menoses y terminamos hablando del Vasquito. Yo lo que quiero hacer es analizar las situaciones. Ya está cerrado el tema. Ya está... Pero lo que sí, no me mientas. Porque si vos dijiste, voy a priorizar las ganancias de Peñarol y en cuatro años el 10% cada peso cuenta. Bueno, explíquenme qué guita... Pará, 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 pará. Decidme qué guita va a entrar... Lo que pasa es que nadie hace la pregunta. ¿Qué guita va a entrar... ¿A quién le empieza a vender al Vasco y Regaray? No, pero vos hablaste del Pumita. No, no, no. Y yo te digo que lo del Pumita... No voy a caer en esa discusión. Yo te estoy hablando de la declaración. No nombraste vos el Pumita. El Pumita lo nombraste vos. Yo estoy hablando de la declaración. Yo estoy hablando de la declaración. No estoy hablando ni si salimos favorables en esa negociación, si no salimos favorables, si se dio bien, si se dio de casualidad. No estoy hablando de eso. Pero vos querés que todas las negociaciones sean iguales. No puede ser. No, yo quiero que la actitud sea igual. La actitud es que realmente sea el beneficio para Peñarol. Peñarol, si vos me decís, no acepto un 10%, porque no me voy a bajar los pantalones, porque en cuatro años cada peso cuenta, y después te traigo el Vasco y Regaray, ¿a quién le vas a vender al Vasco y Regaray? No, lo que no se aceptó es cambiar la negociación, lo que se había hablado y después bajarla. Genial. Eso es lo que no se aceptó. Cambiar no se aceptó y trajiste a alguien que no vas a vender. Entonces, ¿dónde pierdo más? ¿En no aceptar un cambio o en...? Yo lo que digo es que no me digas, no me vendas ese humo, no me voy a dejar los pantalones por el 10% de un cupón. Genial, no te lo bajaste. Pero tampoco hiciste lo que te beneficia. Porque... ¿No? Sí, Freddy, pero todas las negociaciones no son todas iguales. Yo no sé cómo vino el Vasquito, pero evidente él rescindió el contrato. Capaz que el Vasquito, primero vino para quedarse. Genial. De repente te viene tres años y de los tres años salimos dos años campeones. ¿Qué vas a decir del Vasco? Genial, que no lo vendemos. Diferente... Bueno, está, por eso te digo, todas las negociaciones son diferentes. Diferente es un jugador que te venga de 38 años, porque ya sabés que te va a jugar un año. Pero con 32 años y sintiéndose bien, probablemente tenga tres años más para jugar. ¿Y con 34? Y bueno, jugar hasta los 36 se retirará. ¿36? No te lo jugaré. ¿Te digo algo? Te voy a decir algo. Yo tengo 34 años, ¿está? Y me duelen las articulaciones, me duelen los tobillos, me duele todo. Y entreno todos los días, corro 10 kilómetros. O sea, no es que soy... Te duele... Llega un momento de la vida que te empiezas a sentir dolores, que se te va la juventud. Vos lo pasaste, y lo pasaste. O sea, no es que 34 años es lo mismo que 24. No es lo mismo. Tenés dolores, dolores. Te duele, te duele. O sea... Pero, escúchame, Freddy. El Vasco, Aguirre Garay, jugó hasta los 40 años. No sé si no tenía 40 y pico. Otro tiempo. Genético. Otro tiempo. Capaz que tenía algo genético. La velocidad era diferente. Hoy se corre 100 veces más rápido que como se entrenaba antes y como se corría antes. Ahora, este jugador... El Vasco es un jugador que no es muy alto, no es muy corpulento. Tiene varias cosas. Es típico volante o lateral. 32 años, experiencia. Pero no me lleves a un terreno que yo no quiero hablar. Yo no quiero hablar del Vasco. Yo quiero hablar de lo que me dicen. Si vos me decís un algo y tiene la justificación, yo te lo comprendo. Pero no me digas. ¿Es un negocio el Vasco? Digamos, a futuro. ¿Es un negocio? Si salimos campeones, sí. Si salimos campeones, hasta el canchero es un negocio. Bueno, esa es la intención. No es un negocio. De repente lo que te sirve es para colocar a Silveira, irlo rotando y ahí tenés un jugador que tiene su experiencia y otro que lo va a renovar. Hernán Meneses, ¿te gusta? Me gusta, me gusta. Zaguero alternativa, ¿no? Él ya, la pareja de Vasco, ya está. Un surdo, un derecho. Van a jugar el Izalde y el Cachila. Perfecto. Se rompe uno de los dos, se lastima. Entra este que vino. Le pregunté a Fabio a ver si le gustaba. Me contestó esto. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice Fabio? No me gusta. Realmente no lo conozco tanto. Pero miré la carrera, miré la altura. Vi también que viene el Deportivo Cali, que salió campeón, que fue figura en ese equipo. Pero vi todo eso. Sin embargo, siento que no es lo que nos prometieron. Rulli había hablado de que querían un Zaguero alto. No sé. Yo lo que esperaba al menos era un Zaguero alto. Que me diera, no sé, más de un 85, un 90, por ahí. Esa altura. Que gane bastante por arriba. No sé si él gana tanto. Imagino que igual bien de arriba va. Supongo que por eso lo traen. Pero yo me esperaba otra cosa, la verdad. Aparte, se habló tanto. Hubo tanto humo al respecto. Se dieron tantos nombres. Buenos, realmente buenos. Que yo tenía una expectativa alta y la verdad no colmo mis expectativas. A mí el loco, no lo conozco tanto como para decir que es malo, malo. Pero estoy 100% seguro que no mejora tanto. Para empezar, no mejora tanto lo que hay. Y segundo, no creo que mejore tanto a Cajelmacher. Al menos, en cuanto a lo que es fútbol. Supongo que en cuanto a actitud, sí. En cuanto a actitud, sí. Por lo que he visto, el loco tiene actitud. Es un líder. En eso lo mejora bastante. Pero en todo lo demás, la verdad, a mí no me convence. No me convence. Yo realmente he esperado otra cosa. No es tanto con él. Es más que nada por lo que esperamos, por lo que veo que precisamos. Capaz que si tuviéramos un sabero alto con él como complemento, sí. Pero el compañero va a ser Cachila. Creo que la saga sigue siendo baja. Para mí el golpe tiene que ser titular sí o sí. Porque pensamos altura en ese triángulo. Bueno, ese es el pensamiento de Fabio. El pensamiento mío es, concuerdo con Fabio por primera vez en la vida. Para mí, su planta Cajelmacher no lo supera. Viene de ser campeón, todo bien. Y ahora te voy a decir unos comentarios de hincha que tuve rico. Pero escuchame, pero lo decís muy bajito, eso viene de ser campeón. Si yo te digo que viene, estuve a los gritos recién. No, no, si yo te digo, si yo te digo, no, esa parte la dijiste muy bajita. Viene de ser campeón. Viene de ser campeón. Sí, también Gaitán también. Y sin embargo, nada, yo qué sé, tengo que verlo todo un campeonato para poder... Yo hablé con un par de hincha y me dijeron... Te equivocaste de ejemplo. Mirá. Te equivocaste de ejemplo. Gaitán, ¿cuándo salió campeón? ¿Campeón de qué salió? ¿No salió campeón de Campeerón? Hace cinco años salió campeón de Campeerón. Fíjate en el transfer mar, ¿qué te dice? Campeón de Campeerón, ahí tenés. No, pero este jugó todo el campeonato. Bueno, habría que ver el Cali. Capaz que en una de esas el Cali tiene dos negros arriba que jugás hasta vos de saquero. No, 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 no. En Colombia, si no estás a nivel, no jugás. Hay buenos jugadores. Pero yo no te estoy diciendo que no. Te estoy diciendo... Permitime el beneficio de la duda, de poder verlo. No te estoy diciendo que... Como negocio. Vamos, mirá. Acá hay tres puntas. Los campeones se respetan. Los campeones se respetan. Acá hay tres puntas. Tres puntas. No puedo gritar porque la benzina y la recalcada con... Escuchame. Acá hay tres puntas. Vos cuando compras a un jugador es rendimiento. ¿Negocio? ¿Y si es lo que preciso? Tiene que haber tres... Esas tres cosas se tienen que conjugar. Pregunta. ¿El rendimiento? Dicen que anda bien. De verdad. Le pregunté a tres personas, hinchas del Cali. Y los tres me dijeron lo mismo. Me dijeron... Anduvo bien. Tuvo una baja. Después vino Duda Mel. Y volvió a andar bien. Y se va campeón. Segundo punto. Negocio. No es negocio. Una persona de 34 años que prácticamente vuelve al Uruguay. De acá, si se va, se va como algo que ha hecho el majer. Conoce el medio, ¿no? Conoce el medio. Bueno, conoce el medio, sí. Sí, conoce el medio. Pregunta. ¿Es el jugador que precisamos? ¿Cuál es el jugador que precisamos? ¿Necesitamos un jugador que ande bien, que se adapte rápido? Precisamos un jugador que sea rápido, alto y tenga huevos. ¿Y qué esté jugando? Si puede ser joven, mejor. Uh, bueno. Pero vos lo que eres rubio y de ojos claros. Bueno, entonces después no critiquemos que teníamos planteles viejos. Uh, pero vos que eres de rubio y de ojos claros. No, lo quiero joven. Lo quiero joven. Ah, rubio, 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 de ojos claros. No hablé de rubio. No hablé de rubio. No, es una forma de decir. No hablé de rubio. Es una forma de decir. Yo lo que te digo es, esto no es un jugador para la vidriera de Peñalol para venderlo. No es. Este es un jugador para taparlo de Cachalmájer. Listo. Pero los jugadores para vender son los juveniles. Es el perfecto jugador para tapar a Cachalmájer. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? La pareja de Baez ya está. La pareja de Baez tiene que ser el señor Elizalde con el Cachila. ¿Estás de acuerdo? Exacto. Es la que me gusta a mí. Entonces tenés un zaguero jóvenes para colocar, para exponerlo. Y tenés uno veterano que viene por si uno de estos se lesiona. Si me apurás es Agustín da Silveira, el Cachila, el Elizalde. Y Ramos. Bien, bien, bien. O sea, este jugador que viene, viene para ser suplente y ganarse el puesto. ¿Es así? Y bueno. Y bueno, ahí traes un campeón para el banco. Bueno, a mí me hubiese gustado traer uno que, digamos todo, viene para ser titular. Pero eso no se sabe nunca. Porque vos podés traer un campeón, un jugador del San Pablo, un jugador del Palmeiras que haya salido campeón de América. Y puede no conocer el medio. Mira, si jugó en el Palmeiras y salió campeón de América, juega desnudo. No, no le pongas duda. ¿Acá? Sí, juega desnudo. No, 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 no. No, perdóname. No, no, Freddy, no, no juega desnudo. Y no han funcionado, Freddy. Bueno. Porque acá hay mucha maña. Hay mucha maña acá. El tema no es... Acá han venido jugadores y... Lo que... El tema es también un poco lo que te prometo y lo que te doy. Es ahí donde nace el problema. Ahí donde nace el problema. Es probable, es probable. Hablábamos de lo mucho que habla Rubio. Esa es la realidad. Es ahí donde nace el problema. Yo, por ejemplo, lo escuché en una entrevista a Rubio. Decía, nadie le pega. Tiraron nombres, pero nadie le pega. No sé qué. No, el zaguero está arreglado. Yo dije, qué confiado que está. Qué confiado. Dije, realmente para mí se viene alguien salado. Pregunta, ¿es un salado este? Y lo veré. Lo dirá la cancha. La cancha lo dirá. Bueno. Bueno, te pasé algunos datos. ¿Está? Porque yo agarré y llamé a un par de hinchas del Cali. Tengo una frase. Tengo una frase. Pará, pará, pará. De Larry, pará. ¿Qué? La importancia de la diferencia. Analizala. No me vendan más humo. ¿Qué me importa lo que dijo Larriera? La importancia de la diferencia. No me importa lo que dijo Larriera. Ya no me importa. Es el guía. Larriera es el guía. Todo el mundo quiere meter la frase del año. Todo el mundo quiere meter la frase del año. Rubio entra de coso. El otro día, ya estoy caliente. Rubio dijo que Volpi va a ser el titular. Sí. ¿Desde cuándo los presidentes dicen? Sigue diciendo a ver quién va a jugar. Está mal. Eso está mal. ¿Cómo va a decir que Volpi va a ser el titular? No. Eso no lo puede decir. Ningún directivo puede decir eso. Todo el mundo quiere hacer la frase del año. Todo el mundo se quiere mandar la frase del año. Y es lo que ha vendido, Freddy. Con el sonido. Llamo a un hincha del Deportivo Cali. El camino es la diferencia. Llamo el Cali. No, el camino es la recompensa. Así le fue. Bueno, eso. 15 años facturado. Eso duró 15 años y vos querés que no hagan frase. Entonces. Están copiando. Llamé a uno de Deportivo Cali. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo el caleño? El caleño. Llamé a uno que no sé qué. Tiene seguidores. No sé cuántos. Huda Gamer. No sé qué. Le pregunto. Le pongo. ¿Vos qué tal? Mirá. Te estoy escribiendo de Uruguay. Vinimos. Vimos que sos hincha de Cali. Y queríamos poder entrevistarte. Para que nos cuentes sobre el rendimiento de Hernán Menose. Me pone. Buenas tardes, hermano. Me pone. Hermano. Huda Gamer Deportivo Cali. Me pone. Tienes que sacar primero la entrevista del técnico. Y me manda el link. Ahí veo la entrevista de Dudamel. Donde dice que era. Hernán Menose es una pieza fundamental del equipo. Cosa que no me sirve tampoco. Porque. Nunca en la historia vi un técnico que dijera. La verdad que es medio pelo. Pero la verdad que lo tuve que poner. Porque me apretaron. Nunca lo vi. Eso nunca lo vi. No me sirve. Entonces también este me contestó. Primero debo preguntarle al mismo Hernán. Dije. Ah. ¿Lo conoces? Sí. Y debo respetar su momento. Entonces le pongo. ¿Tenés contacto con él? Me pones sí. Y le digo. ¿Sabes qué? No me sirve. Muchas gracias. Claro. Si lo conoces. No va a hablar. No va a hablar sinceramente. Suertempila.com Muchas gracias por todo. Si sos amigo no me sirve. Es así como tiene que ser. Es así que tiene que ser. La verdad que yo quería tu comentario. Tu opinión. Tu opinión. Personal. La opinión personal. Viendo de que tenés alguna relación con él. Veo que tu comentario no va a ser objetivo. Por lo tanto te agradezco mucho. Y la próxima será. Andá a la verte. Ya me ha dado otro. Obvio. Estoy podrido del amigo del amigo del amigo. Estoy podrido ya. ¿Estás podrido? Estoy podrido de paciencia. Del amiguismo. Me peleé con la vecina. Por gritar. Ya no me van con nadie. No, Freddy. No, no te peleé con la vecina. Estoy de mal humor. No te peleé con la vecina. Estoy de mal humor. Pienso en Canovio. Me caliento. O está. Sigo. Ahí le escribo a otro. Se llama John. También. Un chaycal. Me pone. Te mando un audio. Digo. Te mando un audio. Así que te lo voy a poner para que lo escuches. A ver. Sí. Sí, claro. Te cuento. El jugador. Hernán Menose. Es un jugador. Un central muy bueno. Bastante fuerte en la parte de atrás. Tiene una muy buena visión. Es un jugador muy aguerrido. Bastante. Con certidum de pertenencia. Y que motiva a los jugadores. A sus compañeros. Eso es lo que se ha visto en el Deportivo Cali desde que está. Desde su llegada hasta ahora. Su liderazgo en el terreno de juego. Que siempre, siempre va hacia adelante. Y claro, como todo ahora ha tenido algún partido un poco regular, pero siempre ha destacado. Más que todo en el último torneo que salimos campeones. Fue fundamental en la parte de atrás. Fue de los mejores centrales. Y también ha sido uno de los mejores centrales de la liga colombiana. Y pues con su experiencia le aporta mucho a los demás compañeros del equipo. Y pues para resumir. El jugador fue fundamental para conseguir la décima estrella. Todos los hinchas del Cali estamos muy agradecidos por toda su entrega en todo este tiempo. Estuvo en los malos momentos. En los buenos. Y eso le agradece demasiado. Que no se ahorró ninguna gota de sudor con el equipo. Y siempre dio lo mejor de él. Bueno. La gente lo quiere. Ahí tienes otra opinión. La gente lo quiere. Igual. Igual. Actualidad, Freddy. Tiene actualidad. Yo creo que acá. No le pudieron sacar el reito a la hinchada de Peñarol. El buen comentario. Bien. Vos manejás los comentarios. O sea, decís. Bueno, quiero que la gente quede contenta con lo que hago. Bueno. ¿Por qué no pasó eso? Porque hablamos siempre de más. Entonces cuando hablas de más, la gente se ilusiona. Y cuando vos subís la expectativa y después le pegás acá abajo. Todo eso es malo. Pero yo lo que digo es una cosa. ¿Por qué no puede ser el gran zaguero? Es que puede serlo. Acá nadie está criticando lo que va a pasar. Nadie tiene la bola del cristal. Lo que estamos hablando es que no era lo que dijo Fabio. No lo digo yo. Digamos, acá hablaron de cosas que son diferentes a las que trajeron. Fabio lo que dice que no es un zaguero muy alto, que la defensa de Peñarol es baja, que él tenía la expectativa de un zaguero más alto, evidentemente para cabecear. Pero a veces vos cabeceas no solo con la altura, cabeceas con la ubicación, cabeceas con el temperamento, cabeceas pechando, buscando tu ubicación. Y no solo con la altura se cabecea, porque vos podés tener un zaguero muy alto. Pero si no llega a ubicarse, de nada te sirve que sea alto. ¿Te digo un poquito de la historia de este jugador? El jugador salió de Libertad, de Libertad pasó a la Atenas, y de la Atenas volvió a Libertad. De Libertad se fue a la Atenas, y de Libertad de acá, de Uruguay, de San Carlos. Bueno, ahí tenés un zaguero del interior, como vos querías. Fue San Carlos a Libertad, de Atenas a Libertad, de Libertad de la Atenas, de Libertad de la Atenas, de Libertad de la Atenas. Bueno, está, está, pero de alguna forma llegó a Colombia. Fue a Wander's. Sí. De Wander's fue al Recreativo. Del Recreativo volvió a Wander's. Europa, España. De Wander's, exacto. De Wander's se fue al Once Caldas. Del Once Caldas pasó a Rosario Central. De Rosario Central volvió a los Once Caldas. Del Once Caldas se fue al Granada. ¿Otra vez a Europa? Exacto. De Granada fue a Belgrano, volvió a Argentina. Y de Belgrano fue al Lugo, otra vez a España. Del Lugo vino a Defensor, que yo me acuerdo en Defensor no anduvo nada. No anduvo, no anduvo. Desastre. Bueno, Defensor fue medio malo esos seis meses. Y Defensor se fue para el Deportivo Cali. Y allá va y sale campeón. La primera vez en su carrera. Bueno. Está. Tipo, con experiencia. Si volvió a España. No, no es malo lo que digo. No es malo lo que digo. Aclaro que es una información. No opinó. Si es campeón del mundo no viene, obvio. Claro, siempre tiene las expectativas. No es un zaguero bajo. Mide un 83. Tiene 34 años. Y tiene, le dicen el Talibán. No, no es bajo. 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 No, no, no. Y en el 87. O sea, a mí, yo tengo 34 años, me duele todo. O sea, no es un joven. No, por supuesto que no. Pero en este caso, ¿qué queríamos traer? Un jugador joven con experiencia difícil. Mirá, sinceramente. Lo que pasa es que fueron nombradas otras cosas. Por ejemplo, fue nombrado Rack. Era imposible. Es el capitán del cuadro. Lo vendieron a México. Lo tenía... Lo tenía el Grupo City. Mirá, nada es imposible. Nada es imposible. Pero Freddy, pero Freddy. ¿Te pongo un ejemplo? ¿Cómo vas a hacer? ¿Te pongo un ejemplo? ¿Te pongo un ejemplo? Yo nunca pensé en Rack. ¿Vos podés comprar sin plata? Escuchame. ¿Podés comprar sin plata? ¿Podés comprar sin plata? Nunca pensé en Rack. Obvio. Nunca pensé. Porque conocés la gestión. Nada es imposible. Nada es imposible. Pregunta. ¿Vos podés comprar sin plata? ¿Podés comprar sin plata? ¿Podés comprar sin plata? Las expectativas. Las expectativas. Se las hace cada uno. ¿Vos podés comprar sin plata? Las expectativas tienen sus límites. ¿Podés comprar sin plata? ¿En el fútbol? Sí. Yo creo que no. ¿No? No, sin plata no. 5 millones de dólares valía un jugador hace una semana. Está en un club fundido que no tiene ni agua caliente. Pensalo. Se puede todo. Hay que gestionar bien. Qué diferente. Yo nunca había visto comprar sin plata. Es la primera vez en mi vida. Hace una semana que vengo. Viene tal, viene tal, viene tal, viene tal, viene tal. Escúchame, ese jugador al que vos te referís, viene sin jugar, hace seis meses que no juega. No estoy hablando si es bien o malo, valía 5 millones de dólares, lo trajeron igual. Sin guita. No tiene fútbol, no va a andar, no tiene fútbol. Trajeron un jugador que no tiene fútbol. Bueno, genial. Ojalá. El tema es el siguiente. Ojalá. Yo te estoy hablando de la gestión. Y vos me estás diciendo que es imposible, que no sé qué. Vos me estás hablando del Colorado. Andá de frente. No, no. Vos estás hablando del Colorado. Ese Colorado no hizo, no hizo, no hizo gole, no le hace gole a los cuadros grandes. No entiendo por qué vos te enfocás en el resultado de cuando yo te estoy hablando de la ecuación. Y bueno, pero yo, poné le pongo de la ecuación. Estás hablando de algo que vos querés. Yo no te estoy hablando del Colorado, si es Colorado, si es pelirrojos o si le tiene pecas en la nalga. No me importa. ¿Y cuál fue el jugador que trajeron que valía 5 millones de dólares? Él. Supuestamente él. Hace dos semanas había 5 millones. ¿Eh? Pero no les va a andar. Bueno, genial. Lo que te estoy hablando es otra cosa. No tienen un poco de peso partido al medio. Y sin embargo... Todos los meses lo tienen que pagar. Y bueno, genial. Treinta y pico de cuota, 25 palos por mes. Y si no andan, después no te garpan nada y te dejan adentro. Bueno, pero mirá que el vendedor no es ningún idiota, ¿eh? Ese vendedor es un pesado como credor. Bueno. Yo lo que te digo es... ¿Vos querías, por ejemplo, a Rack? ¿Querías a Rack? Bueno, hay que viajar, hay que ir a comerle la oreja a ese jugador, hay que hablarlo. La decisión está en el jugador. Es el capitán del equipo en México, no lo puedes saber. La decisión está en el jugador. La decisión está en el jugador. Todo lo demás se solucionó. ¿Quién se ilusionó con Rack? Todo lo demás se solucionó. ¿Quién se ilusionó con Rack? Estoy hablando de Rack como ejemplo. Lo que pasa es que si vos querés traer un jugador de ese nivel, hay que viajar a comerle la oreja. Si dice, este tipo vino hasta acá es porque me quiere de verdad. Ahora, si yo hablo directamente con el representante, no vamos a convencer a nadie. El otro día te expliqué de lo que se paga en México. No le podés traer un jugador a un cuadro mexicano. No lo podés traer. Lo podés traer en el caso de Cepelini, que tenía problemas, problemas de conducta. Esos son los jugadores que podés traer. Que después lo traes y te traes un problema. Sin embargo, Cepelini anduvo. Pero en el caso de los sueldos, la diferencia del sueldo, le pagas premio, es infinita. Hay que comerle la oreja al jugador. Le comés la oreja al jugador y estás un paso más cerca. Porque la decisión del jugador es todo. Hay que comerle la oreja al jugador. Lo que está bueno de esto es que... A ver... ¡Ja, ja, ja!